Bien, este es el segundo vídeo del tema 4. En realidad vamos a intentar explicar la solución del ejercicio propuesto 11 global del curso. El enunciado lo tenéis aquí. Se trata de realizar un programa que presente en el monitor serial el tiempo transcurrido entre 5 pulsaciones consecutivas del pulsador P1. Es decir, desde que pulsamos por primera vez P1 hasta que pulsamos la quinta vez en P1. Tiene que ir almacenando el tiempo transcurrido. Bien, aquí tenéis un GIF animado en el que se presenta. Tiene dos ejecuciones del programa. Una en la que la pulsación, como veis aquí, es relativamente rápida y tarda unos 3 segundos en realizar 3 pulsaciones. Y una pulsación en la que espera entre pulsación y pulsación más tiempo y tarda en total unos... Lo vamos a ver ahora. 15 segundos. Vale. Bien, pues vamos a empezar con, como siempre, mirando el diagrama de flujo para poder entender cómo hemos llegado a la solución. Tenéis aquí el diagrama de flujo. Vamos a ver primero la librería utilizada. Como siempre, ponemos aquí las variables iniciales, el ajuste de las variables iniciales y las librerías, si utilizamos alguna. En este caso hemos utilizado, como en el circuito... Perdón, como en el programa anterior, la librería serial. Aquí hemos inicializado P1 para indicar el pin al que está conectado el pulsador. En este caso el 2. También hemos almacenado en una variable el número de veces que tenemos que pulsar para contabilizar el tiempo. En este caso 5. Esto es muy práctico porque en el caso de que el programa quisiéramos medir el tiempo no de 5 pulsaciones consecutivas, sino de 12, pues sería cambiar únicamente esta variable inicialmente. Después tenemos o hemos ajustado una variable llamada contador, que nos va a servir para contar el número de veces que hemos pulsado P1 y dos variables de tipo unsignet long, es decir, del tipo long sin signo, T0 y T1 para almacenar los valores de tiempo. En la función setup, lo único que hacemos es colocar P1 como entrada, es decir, el pin 2 actuará en modo input y después hemos ajustado las comunicaciones por el puerto serie. Bien, vamos al programa principal loop. En este caso voy a realizar el desarrollo del programa para tres casos. Vamos a ver por qué camino sigue en el caso de que sea la primera pulsación, qué camino sigue cuando sea una pulsación intermedia, es decir, no hayamos llegado todavía a la pulsación final, y después qué camino sigue en la última pulsación. Bien, para poder visualizar esto de una manera más didáctica, voy a cambiar de color. Es decir, voy a utilizar diferentes colores, voy a utilizar el color rojo para la primera pulsación y vamos a ir indicando por qué camino va transcurriendo el programa. Bien, empezamos en el bucle loop, evidentemente la primera instrucción será contador igual a 1. Seguimos por aquí. Aquí preguntamos si el contador es menor o igual que el número de veces. Como número de veces lo hemos inicializado, como veis aquí, a 5, y el contador ahora tiene el valor 1. 1 sí que es menor que 5, por lo tanto la respuesta será que sí. Y vemos a ver cuándo pulsamos P1. Mientras P1 esté sin pulsar, haremos este bucle, y cuando pulsemos P1 la respuesta será sí y seguiremos por aquí. En la siguiente pregunta lo que hacemos es comparar el contador con el valor 1, es decir, si estamos en la primera pulsación. La respuesta evidentemente será que sí. Y fijaros que en este caso lo que hacemos es almacenar en T0, en la variable T0, el número de milisegundos que han transcurrido desde que hemos empezado el programa hasta llegar a este punto. Bien, continuamos por aquí, y ahora realizamos la siguiente pregunta. ¿Es la última pulsación? Evidentemente no, porque el contador no es igual al número de veces, es decir, el contador no es igual a 5, sino que es igual a 1. Luego la respuesta sería que no, y seguiríamos por este camino. Vamos a ver si el pulsador P1 sigue pulsado. En el caso de que siga pulsado haremos este bucle, y cuando dejemos de pulsar seguiremos por este camino. Aquí incrementamos el contador en una unidad, por lo tanto el contador ya valdrá 2, y ahora vamos a cambiar de color, porque, bueno, en realidad el contador vale 2, y llegamos hasta aquí. Y ahora vamos a cambiar de color, porque vamos a ver qué realizaría el programa en el caso de que el contador tenga el valor 2. Voy a elegir, por ejemplo, el color verde, y vamos a ver, bueno, un verde un poco más claro, se verá mejor, y vamos a ver qué hará. Como contador en este caso tiene el valor 2, 2 sigue siendo menor o igual que el número 5, y por lo tanto la respuesta será que sí. Hemos pulsado P1, bien, pues si el pulsador P1 todavía no está pulsado, realizaremos este bucle, y en el caso de que pulsemos, pues seguiremos este camino. Es la primera pulsación, en este caso la respuesta evidentemente es que no, porque el contador no es igual a 1, sino que es igual a 2, y por lo tanto seguimos este camino. Aquí en la siguiente pregunta decimos, ¿es la última pulsación? Tampoco. La respuesta es que no, porque el contador tiene el valor 2, y el número de veces lo hemos inicializado a 5, por lo tanto 2 no es igual a 5, y seguimos el camino de la respuesta que no. ¿Sigue pulsado P1? Pues igual que antes, si el pulsador P1 sigue pulsado, pues haremos este bucle, y en el caso de que dejemos de pulsar, seguiremos el transcurso normal del programa. Aquí contador se incrementa en una unidad, por lo tanto contador tendrá igual a 3, y llegamos al mismo punto que llegamos en el caso anterior. Bien, aquí lo vamos a dejar, y vamos a ver otra vez qué camino sigue, pero en este caso vamos a cambiar de color, lo vamos a poner en azul, y vamos a analizar el caso de que contador sea igual a 5. Evidentemente cuando contador es igual a 3 o es igual a 4, el desarrollo del programa seguirá las líneas que habéis visto en verde. Vamos a colocar aquí en 5 el contador, ahora contador sí que es menor o igual que número de veces, sigue siendo cumpliendo la condición, porque ahora es igual al número de veces, y por lo tanto la respuesta es que sí. Hemos pulsado P1, mientras no pulsemos P1 estará haciendo este ciclo, en el caso de que pulsemos, seguirá el transcurso del programa normalmente. ¿Es la primera pulsación? La respuesta evidentemente es que no, porque contador ahora tiene 5, y preguntamos si contador es igual a 1. Por lo tanto sigue este camino. ¿Es la última pulsación? Ahora en este caso la respuesta es que sí, porque contador es igual a 5, y fijaros que almacena en la variable T1 el tiempo que ha transcurrido desde este instante, restándole el tiempo que habíamos almacenado en T0. Es decir, que en la primera pulsación, líneas rojas, almacenamos el valor de T0, y cuando hayamos pulsado por quinta vez, almacenamos el valor de T1. Seguimos en el transcurso normal del programa. Si sigue pulsado P1, hacemos como antes este bucle. Cuando dejemos de pulsar P1, iremos aquí. El contador ahora mismo será contador igual a 6, porque hemos incrementado una unidad. Venimos por aquí con un contador igual a 6, y cuando preguntemos si contador es menor o igual que 5, es decir, ahora el contador es 6 y por lo tanto es mayor, y realizaremos esto. Es decir, que cuando hayamos pulsado por quinta vez y hayamos soltado el pulsador, lo que hará será presentar T1 en el monitor serie y volver otra vez al bucle principal del programa. Bien, y con esto creo que ha quedado explicado, por lo menos en diagrama de flujo, cómo hemos realizado el ejercicio. Ahora vamos a ver, como siempre, cómo se convierte este diagrama de flujo en las instrucciones reales del Arduino. Bien, las variables, la iniciación de variables es simple, pues pulsador lo hemos puesto en 2, el número de veces en 5, y el contador, hemos iniciado una variable llamada contador. La diferencia, que os puede un poco... molestad, es que P1, en el diagrama hemos llamado a la variable que almacena el pin conectado al pulsador, lo hemos llamado P1, y aquí lo hemos llamado pulsador, pero el resto es exactamente igual. Bien, hemos inicializado dos variables los variables del tipo T0, T1, el tipo 1 sin net long, para almacenar los tiempos. En la función setup, simplemente colocamos el pulsador como entrada, o sea, pin 2 como entrada, y inicializamos a los valores a 9600 baudios, y a los valores, por defecto, la comunicación serie, con la función begin de esa librería, y aquí nos metemos en el loop. Fijaros que inicializamos el contador en 1, hay un bucle principal que engloba, que se realizará mientras el contador sea menor o igual que el número de veces, es decir, cuando el contador sea menor o igual que 5, realizaremos esto, aquí espera la pulsación de P1, cuando pulsemos P1, miramos a ver si es la primera pulsación, en el caso de que sea la primera pulsación, lo almacenamos, el valor de milisegundos transcurridos, en T0, daros cuenta de que, como es un if que solamente ejecuta una instrucción, no hemos utilizado llaves, esto está permitido, que el contador no es igual a 1, es decir, que no es la primera pulsación, lo que hacemos es mirar si el contador es igual al número de veces, es decir, si hemos llegado a la última pulsación, en el caso de que no sea así, no realizamos esta instrucción, sino que seguimos con el transcurso del programa, y en el caso de que sea la última pulsación, por lo que hacemos es, como veis, a calcular T1, o almacenar en T1, el cálculo de, el tiempo transcurrido en milisegundos, hasta este instante, menos el T0, que hemos almacenado anteriormente. Bien, en cada paso del bucle, incrementamos el contador, es decir, incrementamos, qué pulsación estamos visualizando, o estamos comprobando cada vez. Cuando hayamos pulsado cinco veces, lo que hacemos es, presentar este mensaje, con la instrucción serial print, esta cadena de texto, tiempo transcurrido, presentamos el número de segundos, que será justo T1 dividido entre mil, aquí no hemos hecho la conversión, como en el ejercicio anterior, a float, porque queremos los segundos enteros, no necesitamos decimales, y después volvemos a imprimir, al final, separado con un espacio, segundos. Y utilizamos la función println, para que automáticamente nos incluya, un retorno de carro y salto de línea. Bien, y con esto, estará, bastante más claro, cómo hemos realizado el ejercicio. Vamos a, como siempre, a finalizar, pues realizando una simulación, de este ejercicio. La simulación la hacemos, como siempre, en el programa 1ArdoSim, hemos cargado ya, el ejercicio, simplemente, pulsamos, una doble pulsación, en el monitor serie, para tenerlo más grande, que se pueda visualizar, los mensajes más fácilmente. Y ahora, pues iniciamos, hacemos un reset, e iniciamos, la ejecución. Vamos a pulsar, relativamente, rápido, cinco pulsaciones, una, dos, tres, cuatro, y cinco, y fijaros que, hemos tardado en hacerlo, seis segundos. Vamos a, pulsar, un poco más lentamente, vamos a, pulsar una vez, esperamos un tiempo, pulsamos otra vez, esperamos un tiempo, más largo, pulsamos otra vez, nos recreamos, fijaros que, cada vez que pulsamos, el contador, se incrementa en uno, pulsamos otra vez, ahora ya están cinco, la siguiente vez que pulsemos, saldremos del bucle, y presentaremos el tiempo, que ha transcurrido, entre, las cinco pulsaciones, en este caso, veinticuatro segundos. Y con esto, queda por, acabado, la explicación, de este ejercicio, el segundo, del tema cuatro. Os espero en el siguiente. Hasta luego. Música Música